Voy a trabajar el material básicamente entre frentes. Primero, hay un excelente artículo de... ¿Qué tal, Iván Franklin? ¿Cómo estamos? Abel está haciendo un pedido muy interesante de aparato estatal. Bien. En realidad vamos a hacer una mención general sobre el tema. Primero que vamos a trabajar un par de apuntes de Word que yo he usado anteriormente en cifras académicas, pero son antes de la última reforma. Luego, como dije, el EGISP tiene un excelente artículo sobre la jurisprudencia en relación con el crimen organizado. Vamos a ver en algún momento el SPIG, ¿no? Donde está la norma correspondiente. Y sobre esa base es que vamos a trabajar esta sesión que espero nos pueda permitir a todos compartir y entender, digamos, mejor este fenómeno, ¿no? Y yo gracias, por cierto, a la participación, las preguntas, las observaciones de parte de ustedes. Bien, este cuadro que ustedes pueden ver ahora trabaja un eje, bueno, trabaja dos ejes. Y la tabla del centro, la que dice Acuerdo Penario 4-2006, sin duda que debería ser cambiada por el artículo 317 del Código Penal en estos momentos, ¿no? Bueno, y como dije, este material es de 2015, entonces vamos a hacer una primera aproximación por aquí. Y luego quería dar yo algunas características del fenómeno de criminalidad organizada, que es por lo menos dos cosas. Y por eso creo que vale la pena hacer el detalle correspondiente. Bien, lo primero es que la criminalidad organizada se ha creado a nivel internacional con la finalidad de combatir grupos de personas que delinquen que generan un especial peligro social. Sin esta perspectiva, el asunto no se entiende. Lo que ha variado es definitivamente la segunda columna útil, que es la Convención de Palermo, y la última columna que es la doctrina, que caracteriza a una organización criminal. Y sobre esto, digamos que las voces no son unánimes, ¿no? No ha habido un consenso al respecto. Por ejemplo, este acuerdo penario, que ya es bastante viejo, habla de un número mínimo de personas. El tipo penal actual ya se refiere a un número más específico. Y el tema de tres o más se ha usado tanto en la Convención de Palermo como en la doctrina. Por si acaso, por si alguien no sabía, digamos, un poco su origen, la Convención de Palermo es la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado. Pero se hizo en la ciudad de Palermo con una suerte de ironía. Y bueno, yo siempre he relatado que hay tres ironías, por lo menos tres, creo que tal vez haya más, pero por lo menos tres ironías que han hecho las Naciones Unidas en sus actuaciones institucionales. La primera ironía es el juicio de Nuremberg, ¿no? El juicio de Nuremberg fue hecho oficialmente por las Naciones Unidas contra los jerarcas nazis sobrevivientes. Y la pregunta es, ¿por qué en Nuremberg, no? ¿Por qué no se hizo eso en Bonn? ¿Por qué no se hizo en Colonia? ¿Por qué no se hizo en Berlín? ¿Por qué se hizo en Nuremberg? Y eso era porque Nuremberg es una de las cunas del partido nazi. Entonces, el juicio contra los jerarcas nazis se hizo en la cuna del nazismo, ¿no? Esa es la primera ironía. La tercera ironía es la Convención de Mérida de 2003 contra la corrupción. Hay tres Méridas en Iberoamérica. Hay una Mérida en España, hay una Mérida en Venezuela, y hay una Mérida en México. Esta Mérida es de México. ¿Y por qué se hizo la Convención contra la Corrupción en Mérida, México? Bueno, porque en esos momentos, y creo que de algún modo todavía, México estaba reputado como uno de los países más corruptos del globo. Y la segunda ironía es esta. El crimen organizado tiene una forma por antonomasia. Esta forma por antonomasia se llama mafia o también cosa nostra. Y viene a ser sinónimo, eso quiere decir antonomasia, viene a ser sinónimo de organización criminal. Entonces, la organización criminal por antonomasia es la mafia. Entonces, la Convención contra el Crimen Organizado, o sea, la Convención contra todas las mafias, se hizo en la capital de la mafia, Palermo. Palermo es la capital de Sicilia, que es la sede de la cosa nostra o mafia. Y esto nos lleva a este fenómeno que se llama antonomasia, nos lleva a tomar a un integrante del grupo por el grupo entero, ¿no? Este fenómeno ha sucedido, por ejemplo, con... Voy a hablar de algo que ya no tiene mucha vigencia. Hoja de afeitar. Entonces, por antonomasia, la hoja de afeitar más conocida era Gillette. Y, por lo tanto, ya cuando uno decía Gillette, no estaba queriendo decir Gillette, estaba queriendo decir hoja de afeitar. Entonces, ahí habría una contradicción cuando uno iba a la tienda y pedía, pues, una Gillette marca Chic, ¿no? Y uno dice, bueno, total, ¿quieres Gillette o quieres Chic? Y claro, el que pide una Gillette marca Chic no está queriendo pedir una Gillette, está queriendo pedir una hoja de afeitar Chic. Porque ya se hizo antonomasia, ¿no? Igual la palabra polo. Polo es una marca de camisetas. Pero ya polo se hizo sinónimo de camisetas. Entonces, un polo marca Boston, ¿no? No, pues, o sea, si es polo no es Boston, y si es Boston no es polo. Pero el que dice un polo marca Boston está queriendo decir una camiseta marca Boston. Y por último, cuáquer, para la avena, la avena industrializada. Cuáquer es una marca de avena, pero por lo menos en Perú va a pasar a ser sinónimo de avena. Deme una, un cuáquer tres ositos, ¿no? Con contradictor. Bueno, igual es mafia. Mafia hace que si uno ve una organización criminal, no sé, pues, en el Congreso, en un gobierno regional, ahí hay una mafia, ¿no? Y bueno, no, no estamos queriendo decir que hay una mafia, porque, repito, la mafia no es cualquier organización criminal, es una organización criminal hecha por sicilianos, o descendientes de sicilianos. Entonces, esto de decir, o la mafia japonesa, ¿no? Por referirnos al Yakuza, o la mafia china, por referirnos al Dragón Rojo. No quiere decir mafia, quiere decir organización criminal. Entonces, a eso, ese fenómeno es el que se llama antonomasia, ¿no? Cuando un integrante del conjunto pasa a ser sinónimo de todo el conjunto. Y por eso, la convención contra todas las mafias se hizo en la capital de la mafia, ¿no? El año dos mil. Bueno, entonces, esta convención de Palermo, que es un poco la guía normativa internacional, Perú está suscrita a la convención de Palermo, tiene estas características que ustedes pueden ver con el cheque, ¿no? Tres o más personas, la doctrina siempre ha hablado también de tres o más personas, tiene que tener un carácter estable por tiempo indefinido, lo que la doctrina suele llamar permanencia en el tiempo, pero la frase carácter estable o por tiempo indefinido está en la convención de Palermo, y de ahí se han tomado las definiciones de nuestro actual tipo penal o parte de ellos. Sus integrantes se reparten diversas tareas o funciones, eso no está en la convención de Palermo, pero la doctrina siempre la ha conocido como distribución de roles, está en nuestro actual tipo penal de tres diecisiete. La especificación, cualquiera sea su ámbito de acción, no está en la convención de Palermo, no está en la doctrina, y en nuestra ley actual, la treinta mil setenta y siete, no es cualquier ámbito de acción, ¿no? Hay varios incisos que vamos a ver luego a continuación donde se aplica el tema de la criminalidad organizada. Así que no sería en principio aplicable a cualquier delito, solo algunos delitos pueden tener este tema de la organización criminal. Bien, el fin debe ser cometer delitos que estén señalados en la norma. Y eso lo especifica Palermo, o sea que cada país va a decir que se comete organización criminal para los delitos que la ley de cada país señale. La doctrina nunca ha querido dar un listado de delitos y dice que esto en principio puede concurrir con cualquier actividad delictiva. delictiva, ¿no? Ya, Abel justamente ha hecho esa precisión, ¿no? El tema de la marca. A veces no es marca la antonomía, Abel, he dado ejemplos de marca, es cierto, Abel, pero no siempre es, no siempre se trata de una de una de una marca, ¿no? Podría ser otros elementos distintos. Por ejemplo, clases de animales. Podría ser clases de animales. Entonces llamamos a un, a todas las aves de un corral, lo llamamos con el nombre de una especie, ¿no? O sea, no todas son gallinas, llamamos a todos gallinas, ¿no? O, por ejemplo, en la presencia de de un, este, en un parque o en un bosque, ¿no es cierto? Puede haber torcazas y puede haber palomas, ¿no? Y llamamos a todas palomas. Y claro, el que conoces dice, no, es que no todas son palomas. Los animales que tienen tal tamaño y tal característica, esos son palomas. Los otros son torcazas. Se pueden parecer, pues no son, ¿no? También, también ahí funciona. No necesariamente, no necesariamente es marca, aunque sí, los ejemplos que he dado a Abel son de marcas. Bien. Nuestra, nuestro, nuestro tipo penal, tres diecisiete, no hace un listado de delitos, pero nuestra ley treinta mil setenta y siete sí los hace. Y se dice que, entonces, la, la criminal organizada va a trabajar sobre ciertos delitos. Y por lo tanto, en los demás no, no puede, no puede haber, ¿no? El viejo acuerdo plenario cuatro dos mil seis hablaba de una relativa organización y ya hemos visto que da doctrina a esto, lo llama estructura jerárquica. La convención de Palermo le da una finalidad esencial, que es el beneficio económico o de orden material. Y eso no está presente en nuestra ley actual. Muy bien, entonces, yo quería hacer algunas precisiones. Las voy a escribir aquí, porque, como dije, este material es un tanto antiguo y voy a hacer las precisiones de los ámbitos, ¿no? Los ámbitos de la criminal organizada es un ámbito de derecho sustantivo, por un lado. Y ahí tenemos los fenómenos jurídicos procesales. No, perdón, jurídicos sustantivos. ¿Cuáles son esos dos fenómenos? Voy a sumear un poco. No sumeo totalmente, mis queridos doctores, porque del lado izquierdo de la pantalla estoy teniendo la lista de asistentes y estoy viendo el chat, ¿no? Si he podido comentar el comentario a su vez que ha hecho Abel, porque lo estoy viendo en el lado izquierdo de la pantalla. Voy a también poner allí, a ver, esperense un momento, por favor, el listado de participantes. Martín, si fuera posible, por favor, ir escribiendo, porque siempre se forma un laberinto cuando queremos hacer uso del micro, nos escucha bien, entonces te agradeceremos bastante si pudieras, así como ha hecho Abel, escribir, por favor, y hacemos ahí la respuesta o el comentario, ¿no? Johnny Jaime, ¿qué tal? Muy bien, en derecho sustantivo entonces tenemos el tema de organización criminal y tenemos el tema de la banda, ¿no es cierto? Y luego tenemos, voy a hacer algunos apartes aquí, ya está. Luego tenemos el plano del derecho procesal, y en el plano del derecho procesal lo que tenemos es obviamente la ley número treinta mil setenta y siete. Entonces, ¿qué pasa con la ley treinta mil setenta y siete? Es un régimen procesal especial. Quisiera hacer una precisión muy importante sobre este régimen. este régimen es especial preponderantemente fiscal. O sea, a quien se le crea un nuevo estatuto procesal es al fiscal principalmente. En cambio, subsidiariamente, esta ley crea un nuevo entorno judicial. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay procesos especiales, ¿no es cierto? Hay un proceso común en lo judicial, en lo judicial hay un proceso común y hay procesos especiales. Muy bien, quisiera por favor que todos reparemos en que no hay un proceso especial de crimen organizado. Eso no existe. Tenemos terminación anticipada, tenemos procesos de altos funcionarios públicos, tenemos procesos de seguridad, tenemos la colaboración eficaz, ¿no es cierto? Pero no hay un proceso de crimen organizado, eso no existe. ¿Quiere decir entonces que para el juez es indiferente que el caso sea o no sea de crimen organizado? No, no es así. Sí tiene un impacto ante el juez, pero como dije es un impacto subsidiario. Básicamente se trata de un tema de plazos, ¿no? Ese es el principal impacto que el régimen procesal especial tiene para el juez. O sea, se trata de plazos distintos. Por ejemplo, prisión preventiva, ¿no? Ya lo sabemos. La prisión preventiva tiene un plazo de distintos y es crimen organizado. Yo como juez tengo que hacer un control de plazo. Ya sé que el control de plazo se va a hacer en un momento distinto al que se haría en un caso común o en un caso complejo. ¿Cierto? Entonces, pero no hay, digamos, actividades especiales o casi no las hay y básicamente se trata de una serie de temas fiscales. Para el fiscal, sí. Esa división entre caso común, caso complejo y caso de crimen organizado, que es una división procesal, no sustantiva, esta es principalmente por el fiscal. O sea, el que se va a ver impactado directamente por esa división es para el fiscal. Como dije, subsidiariamente para el juez, pero no está pensado esto primordialmente para cambiar, digamos, la actuación jurisdiccional debido a esto, ¿no? Entonces, luego tenemos habilitaciones especiales. Y entre las habilitaciones especiales que tenemos, por ejemplo, vamos a considerar sobre todo en la prueba trasladada. ¿No es cierto? Este tema de prueba trasladada es un tema fundamental que solo se aplica a los procesos de crimen organizado. ¿No? Así que salvo pasos como este, como la prueba trasladada, el principal impacto de aplicar el régimen procesal especial es para el fiscal, no tanto para el juez, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy presente. un segundo tema de este régimen procesal especial es el tema del listado de delitos. Así que el régimen, el régimen procesal no se aplica a cualquier delito. El régimen procesal se aplica solo a un listado de delitos que vamos a ver a continuación en el artículo muy bueno del EGIS que hace la síntesis de el tratamiento jurisprudencial de nuestra Corte Suprema sobre el tema de crimen organizado, ¿no? Entonces, vamos a hacer una conclusión sobre el tema de los ámbitos. ¿Cuál es la conclusión que queremos sacar aquí? Tenemos los campos mixtos. ¿A qué me refiero con campos mixtos? A ver, me refiero a lo siguiente. Básicamente son tres cosas. Primera plasmación, primera manifestación de estos campos mixtos. Tenemos la amplitud del derecho sustantivo. O sea, el derecho sustantivo, una vez más, tiene una lista de delitos en los cuales se puede cometer el 317. La respuesta es no. no existe. Entonces, podría hipotéticamente aplicarse el 317, el tipo penal de organización criminal, a cualquier delito. O en principio, cualquier delito. Pero fíjense qué curioso, ¿no es cierto? Esto no necesariamente le habilita al fiscal que el fiscal pueda poner ese caso dentro de crimen organizado. Eso tenemos que tenerlo muy en real. Entonces, hay una limitación procesal. Solo hay una lista de delitos a los cuales se puede aplicar el aspecto procesal. Y por lo tanto, supongamos que hubiese un delito que no estuviese en el listado y de el régimen procesal no está en ese listado, pero podría ser incluido en el 317. Entonces, pasaría un tema muy curioso. A un grupo de personas se le incriminaría ese delito. Por decir algo, aborto. Ya, aborto. Hasta donde recuerdo, el aborto no está dentro de la ley 30.077. Ya. Supongamos, entonces, que se forme una organización criminal destinada a practicar sistemáticamente abortos. Si esto es así, entonces, los responsables de esa acción podrían ser criminalizados por un concurso real de delitos. Por un lado, serían criminalizados por aborto, por cada uno de los abortos que harían, y segundo, por organización criminal. Ahora, si tengo esta combinación, personas que al formar una organización están criminalizadas en concurso real o ideal, en realidad sería un concurso real, en estricto debería ser un concurso real. Están criminalizadas por aborto, varios abortos, y por organización criminal. Estas personas podrían ser puestas dentro de la ley 30.077 y la respuesta sería no, no podrían ser incluidas dentro del régimen especial de la 30.077 porque esta ley permite que haya esta inclusión de este régimen procesal especial solo en ciertos delitos, no en todos los delitos. Entonces, ese es un punto que tiene que quedarnos muy, muy en claro. Entonces, hay una amplitud del derecho sustantivo, el derecho sustantivo no dice, por si acaso, esos delitos para los cuales se forma la organización son delitos de la siguiente lista. Eso no lo dice la parte sustantiva. En ese sentido, la parte sustantiva es amplia, pero la parte procesal dice que no necesaria. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que puede haber una ambivalencia de forma de comisión. ¿A qué me refiero? Me refiero a que puede haber una misma clase de tipos penales que pueden cometerse tanto dentro de una organización criminal como fuera de ella. Muy bien, entonces hagamos un ejemplo de esto de dentro y fuera. Es el caso de lavado de activos. Lavado de activos sí está en la ley treinta mil la ley treinta mil setenta y siete. Pero que esté dentro de la ley treinta mil setenta y siete no quiere decir necesariamente que el lavado de activos se haga dentro de una organización criminal. No necesariamente. entonces podría esto cometerse a nivel de un solo interventor, un solo ser humano que comete el delito podría eventualmente suceder, sobre todo cuando ya nos quedó claro que es ya nuestro derecho sustantivo se admite el auto lavado, ¿no? Entonces si es auto lavado ni siquiera hay que separar conceptualmente al que comete el delito del cual se obtienen las ganancias ilícitas y la persona que lava, ¿no? La persona que lava y la persona que genera las ganancias ilícitas pueden ser el mismo ser humano, no necesariamente tiene que ser dosis. Bueno, entonces sí podría suceder ello, ¿no? Podría suceder perfectamente ello. ¿Cuál podría ser el supuesto? Podría ser el supuesto, por ejemplo, un tema de emisión de comprobantes de pago de contenido falso, ¿no? O sea, la persona hace o supuestamente hace una actividad comercial, en esa actividad comercial supuestamente vende bienes y esta persona llena sistemáticamente boletas con comprador no identificado esto no debería suceder pero sucede por ejemplo en algunos sistemas de contabilidad no sé si ustedes han reparado el sistema está diseñado para para tener que poner un nombre un nombre del cliente y un número de documento de identidad no necesariamente tengo que ponerlo no puedo generar la boleta sin eso bueno, esto ya se le sacó la vuelta los negocios que quieren sacar la vuelta a esos sistemas informáticos contables bueno, en el nombre del cliente clientes varios ¿no es cierto? y en el número de documento de identidad 9999999 ya está y con eso ya cumplí con llenar esos campos informáticos y se genera la boleta entonces por supuesto que no hay ningún ser humano registraron que se llame clientes varios y por supuesto que su DNI no es el 9999999 eso no existe entonces de esta manera estoy generando boletas sin identificar al adquiriente y bueno de esa manera como imprimo un montón de estas boletas entonces cuando SUNAT quiere indagar de dónde viene mi fortuna y digo está vienen de estas boletas he vendido estos bienes o he prestado este servicio ya está y resulta que no esta persona en realidad Ana Rogel no necesariamente tiene que ser llenadas a mano se repito por eso digo el sistema informático incluso ahí puedo sacarle la vuelta clientes varios documentos que te dan 9999999 por supuesto llenado a mano con mucha mayor razón entonces bajo esa pauta esta persona está lavando está auto lavando y entonces claro se compra un automóvil y todo el mundo al contado bueno la unidad de inteligencia financiera pero de dónde sacaste aquí están mis boletas este mes he girado 1320 boletas y la cantidad suma usted la cantidad de dinero de estas boletas dan de sobra me voy a comprar dos carros con las boletas que he emitido entonces estoy más que justificado de por qué me compré un carro al contado y así sucesivamente y ahí ustedes ven este es un tema de auto lavado no tiene que ni siquiera dos uno solo cometiendo el delito en ese caso un solo individuo o dos personas que han lavado no van a entrar no pueden entrar dentro de la ley 30.077 entonces a pesar de que el lavado está dentro del estado otro delitos informáticos entonces también los delitos informáticos están dentro de la ley 30.077 y por lo tanto una persona podría incurrir en una figura delictiva que sería el combo mix ¿no es cierto? de el tipo penal 317 y delito informático pero también hay los lobos esteparios los lobos solitarios incluso la delincuencia informática sobre todo el hackerismo sobre todo el hackerismo está pensado para la intervención de una sola persona el hacker suele ser una persona de alto coeficiente intelectual muy arrogante muy soberbio se cree mejor que ha parido la especie humana en cuanto a coeficiente intelectual y en muchos casos el móvil del hacker es engrandecer su vanidad o sea demostrar que he quebrado la página web de la CIA ¿no? y entonces no sé soy fanático de los Rolling Stone y resulta que yo he hecho yo he podido hacer que la página web de la CIA transmite un concierto a los Rolling entonces se supone que la CIA es una organización muy eficiente en el tema de la seguridad la inteligencia y la contrainteligencia y se supone pues que sobre todo en la parte informática tiene que haber pues una seguridad total no debería haber en el universo nada más seguro que la base de datos de la CIA bueno si yo logro quebrar la base de datos de la CIA mi ego se expande ¿no? Sandro si por favor escríbete te esperamos en el chat que puedas escribirnos no sé el comentario etcétera entonces sí Abel estamos tratando las dos cosas por eso hay una parte procesal y hay una parte sustantiva estamos tratando ambas cosas estamos hablando de organización criminal que es un tipo penal y estamos hablando de crimen organizado de las dos cosas estamos hablando bueno entonces esa persona que comete sola el hackerismo como suele ser frecuente otra cosa es la delincuencia informática a un fin es económico ¿no? o sea el que quiere sustraer sistemáticamente dinero de cuentas de ahorros ¿no? mover o hacer operaciones usando falsamente tarjetas de crédito ¿no? o sea simular ante el sistema que una tarjeta de crédito de un cliente compró un carro compró una joya o qué sé yo cuando en realidad el cliente no compró nada este eso sí eso sí suele ser un grupo de personas ¿no es cierto? pero pero el hacker así que su placer es simplemente demostrar lo genio que es destruyendo o infiltrando bases de datos esta persona suele trabajar sola entonces hay que hacer esa esa distinción muy bien entonces ese es un tema que puede llevar como dije a que la persona pueda estar o pueda no estar en la ley treinta mil setenta y siete pero no olviden el ejemplo que puse un hipotético ejemplo que puse el aborto el aborto no está en el estado de mil setenta y siete de modo tal que se hiciera se hiciera dentro de una organización criminal tal como la define el tres diecisiete va a haber un concurso de delitos entre organización criminal y aborto y a pesar de que se le está imputando organización criminal no va a entrar dentro del crimen organizado no va a entrar dentro del crimen organizado eh Guadalupe nos ha escrito pero me ha escrito mucho a mí yo te rogaría Guadalupe que escribas esto para todos porque la idea del chat es poder compartir ¿no? que todos podamos intercambiar ideas todos podamos enriquecernos con los comentarios siempre comentarios por supuesto pertinentes y constructivos ¿no? ¿qué ha preguntado? bueno voy a copiar la pregunta de Guadalupe para responderla eh entre otras razones aparte de que eh compartir ese bueno y bonito aparte de eso este hay otra razón ¿no? es como le respondo a Guadalupe porque todo el resto del del respetable público es decir este eh de qué de qué está hablando ¿no? o sea ¿a qué cosa le está respondiendo el profesor? yo no he visto ninguna ninguna intervención en el chat no estoy viendo nada que explique de qué está hablando el profesor bueno acabo de poner ya para todos la pregunta de Guadalupe ¿quién organizado en una asociación criminal es diferente? sí va un poco en la observación de Abel eh eh a ver eh el Omar Omar César no hay ningún delito que sea un crimen organizado pero justo por eso voy a responder primero la pregunta de Guadalupe ya lo dije al comenzar mi sesión probablemente Guadalupe entró después que escribí este punto dos en romanos en en la pizarra ¿no? estamos hablando de dos cosas ¿cierto? estamos hablando de derecho sustantivo y en derecho sustantivo tenemos dos tipos penales porque eso es sustantivo sustantivo son los tipos penales los dos tipos penales se llaman organización criminal tres diecisiete y banda tres diecisiete B eh y luego hemos dicho que este fenómeno eh también está visto desde el punto de vista procesal entonces Guadalupe el régimen procesal el régimen procesal se llama crimen organizado entonces vamos a hacer aquí algunas acotaciones para que gracias a la observación de Guadalupe este es el artículo tres diecisiete del codo penal eh obvio y la banda es tres diecisiete B porque el tres diecisiete hay marcaje ¿no es cierto? y a esto se llama crimen organizado o más exactamente ley contra el crimen organizado entonces organización criminal como puedes ver Guadalupe es un tipo penal y eh crimen organizado es un régimen procesal entonces esa es la diferencia ¿ok? lo amarillo es un tipo penal y lo verde es un régimen procesal muy bien entonces a ver entonces hagamos la precisión de Omar que ya la hizo el propio Omar eh los delitos no puede los delitos que no están en el 377 no pueden ser procesados bajo la ley de crimen organizado y eso es correcto por eso Omar César puso el ejemplo de labor si hubiese una organización criminal tres diecisiete que se dedique a abortar sistemáticamente entonces eh esa organización criminal puede ser imputada del tres diecisiete si si sigue las características del tres diecisiete por supuesto ya pero podría ser puesta dentro del del régimen procesal de treinta mil setenta y siete por ejemplo la investigación preparatoria puede durar treinta y seis meses la respuesta es no ¿por qué? porque para que una investigación preparatoria dure treinta y seis meses para eso tendría que estar en la ley treinta mil setenta y siete y para aplicar la ley treinta mil setenta y siete tendría que estar dentro del listado de delitos del artículo tres y si no lo está entonces eh no 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 operaría digamos eh ese ese tema ¿no? muy bien a ver Ángel Enrique dice permite al juez aumentar la pena esto es entender que la ley sería sustantiva más no adjetiva sí eh hay definitivamente zonas grises yo me acuerdo mucho que aprendí mucho de estas zonas grises de Ángel Enrique en un libro que sacó parece mentira hace casi cuarenta años el profesor eh Lorenzo Solesi Bárcena ¿no? profesor de yo fui mi profesor de peregrado el profesor Lorenzo Solesi sacó un librito de una colección que sacó la universidad que se llama para leer el código civil ¿no? y fue el segundo tomo si no recuerdo mal el primer tomo creo que fue el título preliminar del código civil comentado cuando era nuevo el código civil comentado por Marcel Rubio y el tomo dos eran normas sustantivas dentro del código civil eh muy interesante entonces eso decir que si es código civil eh solo tiene normas sustantivas de derecho civil no puede tener normas procesales eso no es cierto y lo mismo hay que decir el código penal el código penal no tiene normas eh procesales si tiene normas procesales ¿no? eh y eh en algunos casos pasa al revés entonces por ejemplo ahí hay un una isla de derecho sustantivo en la ley treinta mil setenta y siete y claro es una isla pero la naturaleza digamos general de la ley treinta mil setenta y siete es una naturaleza sin duda eh sustantiva ¿no? no perdón procesal procesal a ver eh Juan Rodríguez en tal caso doctor para el ejemplo el aborto querían el concurso en el tiempo penal no se explicarían los procesales sí es exactamente lo que estoy diciendo ¿no es cierto? este no no se no podría haber una investigación preparatoria de treinta y seis meses por ejemplo no podría haber una prisión preventiva de treinta y seis meses no no podría haber porque no no está dentro del del régimen procesal de la ley treinta mil setenta y siete allá en Marco Narváez ahora se se puso el nombre de Ángel Enrique ok eh ciberdelincuentes que no hay contenido sexual intercambio en otros delincuentes en otros países pese a que ellos no no se conocen pero por lo menos en el tiempo estaríamos hablando de crimen organizado sí hay una muy buena pregunta y es el tema de las formas organizativas una de estas formas organizativas definitivamente ya rompió la barrera del cara a cara pero otro es incluso algo más confuso de hecho tuve el honor de ser invitado por la corte penal nacional especializada en derecho penal o sea lo que era la sala penal especial antiguamente sobre una ponencia sobre crimen organizado ¿no? en unas semanas fue para mí un honor poder compartir digamos entre los señores jueces y el personal de esto de esta de este órgano jurisdiccional o este conjunto de órganos jurisdiccionales en realidad ahora es una corte y había un tema muy interesante ¿no? que es el tema de la llamada organización de racimo y si la organización de racimo es o no este una organización criminal no sé si están viendo el artículo de de Legis ¿sí? ¿sí? ¿o no? no Jesucristo ¿qué están viendo? ¿qué están viendo en estos momentos en pantalla por por Jesucristo nuestro señor? a ver ¿qué dice? ¿no se ve? ¿no se ve nada? ah el Word ya ok muy bien entonces voy a compartir esto aleluya o sano a ver un momento voy a copiar la dirección ante todo ante todo la honradez intelectual que a veces es más difícil de obtener que la otra honradez con el copyright ¿no? les acabo de poner en el chat la página web que estamos visualizando en este momento esto es una excelente recopilación que ha hecho Legis y definitivamente nos ayuda mucho a a ilustrarnos sobre esta materia así que ahí tienen el link para que puedan digamos consultarlo cuando estimen conveniente yo de hecho incluso les doy un consejo el consejo es que si pueden acceder a esta página la graben en su en su computador a veces tenemos algunas páginas web un poco volátiles ¿no? o sea uno confía que lo que está en internet siempre va a estar ¿no es cierto? entonces uno este bueno primero Lucio Yangali voy a terminarte porque ahora como te digo son algunos apuntes un poco sobre la marcha ¿no? pero sí ya en su momento a través del reader les compartiré bueno entonces uno confía en un determinado contenido que siempre va a estar y resulta que ya después uno para hacer una tesis un artículo quiere entrar y resulta que ya no está entonces yo les recomiendo que la la grabe ¿no? hay una utilidad que por ejemplo funciona con Firefox Mozilla hasta que hasta donde yo sé no funciona en Chrome o no sé si Chrome tenga el equivalente pero en Firefox Mozilla hay un Save As ¿no? Guardar como y uno guarda la página tal como la ve en internet que uno la tiene en un archivo HTML que la puede grabar en su disco de Google o en su CV entonces es hermoso yo no tengo internet o la página web ya desapareció pero yo puedo recuperar la página igualito ¿no? otra es un trabajo un poquito más tedioso ¿no? el técnico más tedioso es copiar toda la página pegarla en Word copiar la URL que les he señalado y y entonces ya también tengo grabada la información entonces si desaparece la página web ya no me interesa ya ya he guardado para para mi mi base de datos digamos el tema ¿no? muy bien entonces ahora sí que están viendo el artículo del ejes quiero ir al punto cinco a propósito de la de la pregunta de Omar sí de Omar César este ah no perdón perdón no la pregunta de Omar César la pregunta de Omar César es otra es la pregunta de César Asal ¿no? sí César Asal veamos el punto cinco este este punto cinco ha sido tomada de una de las sentencias que está en esta en este artículo la apelación cero seis dos mil dieciocho uno Lima elemento estructural que nos dice como elemento normativo que engarce y articula todos los componentes así hay organizaciones con estructuras altamente jerarquizadas y otras con esquemas más flexibles entonces la estructura clásica ha sido algo parecido o ha sido directamente un partido y un partido digamos generalmente de corte fascista el partido de corte fascista ha tenido pues un elemento jerárquico muy férreo con incluso hasta asesinatos de miembros del grupo que no quisieran obedecer las órdenes así que virtualmente era imposible no cumplir las órdenes que daba el más alto jerarca porque se ejecutaba las personas que no querían hacerlo así que esa máxima militar de que las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones son también aplicables al esquema clásico de la organización criminal aquello en lo que estaba pensando Palermo cuando creó la convención contra el crimen organizado pero ya pues las cosas han cambiado entonces una de las cosas César Asalde nos está haciéndolas presente puede haber una organización de personas ahora gracias a la tecnología que nunca en su vida se han visto entonces claro si estuviéramos en 1930 y alguien dijera que puede haber una organización criminal entre personas que nunca se han visto las caras claro en 1930 está loco eso es imposible o sea se tienen que conocer las personas de la estructura jerárquica pero ni siquiera ha tenido que venir al Perú César Asalde la informática para que eso deje de ser cierto una organización criminal donde los integrantes no se conocían y no por la informática no por la informática ha sido Sendero Luminoso Sendero Luminoso sin duda alguna es una organización criminal o lo ha sido bueno ahora ya no se llama Sendero ahora es el partido comunista militarizado del Perú pero el el grupo criminal llamado Sendero Luminoso estaba estructurado en compartimentos estancos ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que la idea era que una persona había diversos niveles de mandos o sea no era que era un jefe y el resto que decía no había estructuras o sea jefes subjefes sub subjefes sub subjefes y así sucesivamente hacia abajo inclusive había dos clases de criterios para establecer los mandos de Sendero uno era el territorial entonces había mandos en Bancabelica en Puno en Lima Norte en Lima Urbana Lima Sur Lima Norte etcétera ¿no? digamos cada región del Perú tenía un mando diversos mandos de Sendero y a su vez estos mandos se dividían por áreas de acción entonces había un jefe de propaganda pero ese jefe de propaganda era el jefe de propaganda de Puno y el jefe de propaganda de Cusco era otro y el jefe de propaganda de Lima era otro y así sucesivamente había un jefe militar o pelotón de aniquilamiento y también había un pelotón de aniquilamiento en Huancavelica otro pelotón de aniquilamiento en Apurímac otro en Arequipa y así sucesivamente entonces eran dos criterios con los cuales se tejía una telaraña de mandos y la idea es que cada nivel de la telaraña no conociera a los demás entonces entre nivel y nivel de la telaraña solamente había un ser humano de un nivel que se conectaba con un ser humano de el nivel superior o del nivel inferior uno y uno de modo tal que si los demás integrantes de un cierto nivel de la telaraña eran capturados por más que se los interrogara para sacarlos los nombres de que otras personas estaban involucradas estas personas no podían dar esa información porque realmente no conocían a los demás entonces cosas sorprendentes como oye te has volado toda una municipalidad le has puesto dinamita a toda una municipalidad ya has ya has dinamitado la 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 municipalidad y con el alcalde dentro ha muerto el alcalde y siete personas y hay catorce heridos ya esto lo han hecho cinco personas ya ¿quién les dio la dinamita? y aunque ustedes no lo puedan creer estas personas con sinceridad tenían que decir no sé no sé quién me dio la dinamita y no estaban mintiendo eran sinceros o sea a través de este único ser humano de su nivel que subía para consultar sobre la dinamita se recibían ahora en tal lugar detrás de tal cerro detrás de tal árbol se va a poner tantos kilos de anfo o de dinamita o lo que fuera así que los del pelotón de aniquilamiento iban a ese lugar el día y a la hora que se les había indicado y ahí encontraron los explosivos y con eso hacían el atentado ¿para quién les dio los explosivos? realmente no lo sabían ¿no? una cosa que justo el criminal Abimael Guzmán lo hizo para eso precisamente para eso para que no se pudiera desarticular la organización si caía un grupo si caía una célula solo caía esa célula esa célula así quisiera no podía echar a los demás claro salvo que uno justo capturara al que era el puente el nivel inferior o superior o inferior ese claro por supuesto él podía dar el nombre de su contacto pero también solo tenía un contacto en el nivel de arriba o un contacto en el de abajo no conocía todos los del siguiente nivel uno nomás y así estaba eso diseñado para que capturas de las personas no pudieran desarticular toda la organización entonces ahora que aparte de esta de esta estructura fanática radical super disciplinada que era esta organización criminal llamada Sendero Luminoso ya felizmente es parte del pasado de la historia del Perú ahora sí la informática hace que lo que dice César Asalde se pueda verificar personas que no se conocen de modo personal pueden generar una organización y pueden interactuar para que salga un determinado plan muy bien esto César Asalde no es tan extraño Yuval Harari es un joven o relativamente joven pensador israelí que a comienzos de este siglo se hizo famoso por tres libros el primero de ellos es Somos Deus y el profesor Harari ha hecho un aporte fundamental en la historia y la historia evolutiva de la especie humana una serie de propuestas y hallazgos muy interesantes y una de las cosas que señala el profesor Harari tiene que ver con lo que tú estás señalando César no necesariamente para temas criminales Harari tiene por ahí un vídeo cuando fue por primera vez a Estados Unidos a exponer sus ideas y él pone por ejemplo su propio viaje a Estados Unidos y él dice que yo puedo estar aquí en Estados Unidos país donde nunca he estado para hablarles a ustedes de mi libro supone un nivel de colaboración sumamente interesante y qué es esa cosa sumamente interesante trabajar con desconocidos o sea el señor que piloteó el avión que me trajo hacia Estados Unidos yo no le he visto la cara nunca ni sé cómo se llama ni siquiera sé si es varón o mujer probablemente sea varón un tema estadístico tal vez una mujer no lo sé ni siquiera sé su nombre y nunca le he visto la cara y lo más probable nunca lo voy a conocer o la voy a conocer nunca pero me ha traído acá y aquí quienes me pidieron que viniera bueno personas que nunca he conocido personalmente recién los estoy conociendo aquí pero no es sólo las personas los profesores los directivos de esta universidad que me han traído aquí o sea para que yo pueda estar hablando entre ustedes y para que esto quede inmortalizado en la web hay un montón de personas desconocidas igualito no los conozco personalmente tal vez nunca me entere sus nombres pero hacen posible que yo esté viendo esta charla el camarógrafo ¿cómo se llama el camarógrafo como está filmando ahora? no sé el sonidista que está controlando que el micrófono filtre adecuadamente mi voz ¿cómo se llama? es casado tiene hijos no lo sé jamás me enteraré ¿no es cierto? y así sucesivamente ¿no? el taxista que me trajo del hotel acá ¿cómo se llamaba ese taxito? no lo sé entonces Harari dice que lo característico del ser humano y lo que lo diferencia de los animales es esa capacidad de cooperar con desconocidos eso no lo tiene ninguna otra especie animal entonces bueno ahora que hay estas facilidades del internet etcétera bueno es posible eso y sobre el punto cinco quería también señalar el tema de la organización de racimo la organización de racimo es una forma de organización que la verdad que no tiene no tiene otro precedente que los cuellos blancos del puerto o sea no se ha usado por lo menos hasta ahora por lo menos en el Perú ¿no es cierto? este organización de racimo más que en los cuellos blancos del puerto y por eso hay varios críticos que dicen que no existe la organización cuellos blancos que eso es una invención ¿a qué se refiere esto? ¿qué dice la teoría de la organización criminal o sea elemento estructural racimo que tiene que ver con la última línea del ítem cinco esquemas más flexibles que dice la esta teoría que hay organizaciones criminales que tienen varios giros del negocio o sea no se digan a una sola cosa sino que son varios medios con los cuales obtienen ganancias entonces por ejemplo ¿no? la mafia siciliana en Estados Unidos había una época hace casi bueno un poco más de cien años estaba prohibido beber licor en Estados Unidos no hace cien años hace cien años era ilícito comprar y vender licor en Estados Unidos aunque ustedes no lo crean eso motivó que los norteamericanos no bebieran licor no lo único que motivó es un enorme y asqueroso mercado negro ¿no? o sea si la gente siguió bebiendo licor solamente que ahora tenía que comprar el licor de manera clandestina nada más entonces ¿qué pasó? la mafia empezó a comerciar licor sobre todo whisky bueno entonces había un grupo de la mafia dentro de cada familia mafiosa que se dedicaba a eso a la venta de licor otros prostituían mujeres entonces las ganancias eran de la prostitución de mujeres otros extorsionaban se dedicaban a ese giro del negocio otros hacían otra clase de actos ilícitos tráfico inmigrante por ejemplo ya está entonces imagínense usted es una mafia que trafica con migrantes mexicanos o chinos o japoneses no sé otra rama que vende licor otra rama que prostituye mujeres y así sucesivamente y de repente otra que falsifica dinero ya está entonces qué cosa nos dice la teoría de la organización en racismo que cada una de estas organizaciones o cada uno de estos subgrupos no se conocen entre sí o sea los que prostituyen mujeres entre sí sí ellos se conocen saben cuáles son sus nombres sus apogos quién es el jefe el subjefe etcétera etcétera pero los que prostituyen mujeres no conocen a nadie de los que venden licor y los que venden licor no conocen a nadie de los que hacen tráfico migrantes ¿no? y así sucesivamente entonces lo único que tiene en común la organización criminal es el jefe máximo eso es lo único que tiene en común cada uno de estos subgrupos y por lo tanto el jefe máximo o los jefes máximos serían digamos el tronco central y cada uno de los giros del negocio es un racimo que repito tiene sus propias estructuras sus propios niveles de mando sus propias costumbres sus propias maneras de generar el dinero sus propias maneras de almacenar el dinero las propias maneras de protegerse etcétera 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 y entre cada uno de los racimos no se conocen la persona no se conoce bueno cuellos blancos del puerto tiene ahí a dos personas que han sido sindicadas como los líderes de la organización una está presa se ha acogido la terminación anticipada el otro está prófugo ¿no es cierto? y estas personas dirigían varias ramas de trabajo ¿no? entonces por ejemplo personal administrativo administrativo en la corte superior del Callao pues también un grupo de personas se quedan a eso poner asistentes jurisdiccionales secretarias en fin ¿no? colocar puestos recomendar etcétera etcétera otro giro del negocio era poner magistrados en la corte superior del Callao ¿no? los supernumerarios pues también eran otro grupo de personas ¿no? ahí circulaban otro conjunto de números telefónicos de personas a las que había que llamar y contactar y coordinar ¿no es cierto? gente que tenía que hacer las entregas o los recojos del dinero etcétera etcétera y esa era otra rama distinta de la rama que trabajaba con puestos administrativos otro era facilitar casos en la corte suprema y hacer pues que que haya absoluciones que haya rebajas de pena en fin a nivel de la corte suprema también ¿no? las personas de casa de ese rubro eran otro grupo de personas y ahí había otro conjunto de de números telefónicos de la gente que se contactaba para estos efectos que coordinaba ¿no? etcétera etcétera ahora diríamos ¿no? grupos whatsapperos ¿no? cada uno de estos cada uno de estas ramas tenía un grupo de whatsapp de la esa gente que se dedicaba a estas cosas y que tenía que coordinar estos temas etcétera etcétera ahí hay una organización en el caso de los cuellos blancos ¿no? yo he mencionado por lo menos tres rubros de ah el cuarto rubro el cuarto rubro del negocio era nombrar personas como magistrados titulares es otro giro el negocio ¿no? que no hay que confundir con el tercero el tercero era poner supernumerarios pero no acá estamos hablando no perdón el segundo el segundo era poner supernumerarios pero el cuarto grupo era hacer nombrar personas como magistrados titulares también otro grupo de personas otros contactos etcétera etcétera la pregunta Cuellos Blancos ¿es una organización de racimo con cuatro racimos o son cuatro organizaciones distintas ¿no? ese es un tema que bueno esperemos nuestra amada Corte Suprema ya lo ya lo ya lo dilucidará ¿no? este en su momento a ver creo que hay una va a haber algunas consultas a ver vamos a ver Johnson Richard aparte el fundamento de la ley el cual tendría hacer las razones para no asistir a los plazos otros instrumentos como técnicas de investigación que son relacionadas con organización criminal y caso al aborto en cuanto a técnicas de organización criminal o perdón técnicas especiales de investigación por ejemplo por ejemplo 341A una técnica hay varias pero una de ellas es el 341A operativos de develación del delito para operativos de develación del delito el 341A nos da tres supuestos y lo curioso es que el supuesto dos y el supuesto tres están dentro del supuesto uno cuál es el supuesto uno crimen organizado ya supuesto dos lavado de activos y supuesto tres trata de personas lo curioso como ustedes ya saben es que lavado está dentro de la ley de crimen organizado y trata de personas está dentro de la ley de crimen organizado y entonces a qué se refiere eso uno dice 341A bueno se equivocó pues no se equivocó pero si ya está ahí incluido para qué es justamente para demostrar lo que yo les había hablado de la ambivalencia es decir qué nos quiere decir el 341A nos quiere decir lo siguiente lavado puede tener esa técnica especial de investigación del 341A sea que esté dentro del crimen organizado sea que esté fuera si el lavado se produce dentro de una organización criminal entonces se va a poder hacer la técnica del 341A por el primer supuesto crimen organizado y si lavado no está dentro del crimen organizado se puede hacer la técnica porque está en el segundo supuesto del 341A lavado ¿no es cierto? y lo mismo trata de personas si trata de personas se hace dentro de una organización criminal se puede usar la técnica especial del 341A sí ¿por qué? porque el primer supuesto es crimen organizado ¿no? y ya hemos partido del supuesto según el cual en este caso que estamos investigando la trata se da dentro de una organización criminal y si por ahí surgiera algún acto de trata que no sea una organización criminal que no sea dentro de una organización criminal entonces se puede aplicar la técnica del 341A sí ¿por qué? porque es el tercer supuesto donde se puede aplicar dicha técnica especial de investigación ¿no? así que el 341A es cabalmente un supuesto de esos ¿no? un supuesto de ambivalencia puede darse fuera de crimen organizado dentro de crimen organizado pero la diferencia entre este entre lavado y trate personas la gran diferencia mis queridos doctores frente al aborto es que el aborto no está en la ley de crimen organizado por lo tanto si se diera un acto de lavado dentro de una organización criminal no perdón dentro de un acto de aborto dentro de una organización criminal no podría usarse las técnicas especiales de investigación porque no es crimen organizado no es trate de personas y no es lavado de activos la del 341A en el resto de las técnicas especiales obviamente hay que ver los supuestos solamente he puesto un ejemplo ¿no? un ejemplo al respecto a ver a ver creo que hay otras preguntas a ver Jimmy Wilmar un grupo de personas que es un procedimiento de reconocimiento de la comunidad campesina con un único fin de propiedad de las tierras propiedad privada en el camino del procedimiento se ha ido denunciando un ordenamiento ilegítimo de constancias de posesión usurpación hurto agravado y daños a la propiedad ¿se podría poner el conocimiento de la fiscalía contra la criminal organizada apuntando a la denuncia de los antes mencionados bueno las fiscalías de crimen suelen trabajar con la casa se reserva el derecho de admisión normalmente ellos esperan que sea una fiscalía común la que haga la primera aproximación y si la fiscalía común dice ah no esto es un caso que no organizado recién se lo pasa no no bueno no trabajo en esa clase de fiscalías no sé si si esa pauta que era la que se tenía antes sigue vigente me parece que sí me parece que sí así que en principio uno no podría poner una denuncia en crimen organizado sino que en principio uno la pone en en este en la fiscalía común y y así la fiscalía común haya indicios entonces sí se puede hacer la derivación ahí hay un tema que estaba en está en el temario que la policía nos ha puesto para la sesión de hoy el tema de la subsidiariedad el tema de subsidiariedad quiere decir eso uno no va de frente a crimen organizado entre otras cosas por la queja que en algún momento hizo célebre al doctor Duberley Rodríguez en la época en que él era presidente del poder judicial que fue justo la época en que estalló el escándalo de los cuellos blancos del puerto el doctor Duberley se hizo famoso en una un vídeo que está circulando mucho en youtube en que era algo parecido a lo que este año dijo el doctor San Martín hablando de los fiscales y eso persigue hasta el gato que pasa bueno análogamente el profesor Duberley decía que los fiscales llamaban crimen organizado cualquier cosa y bueno no solamente son los fiscales que llaman crimen organizado cualquier cosa en realidad yo he visto un abuso de los denunciantes por crimen organizado o sea allí donde el 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 agraviado ve dos personas ahí hay una organización es un criminal y eso no es pues eso no es correcto ¿no? eso no no es serio eso no es serio o sea estar poniendo crimen organizado cualquier cosa eso no no es así por eso es que se trabaja con el tema de la subsidiariedad ¿no? o sea primero que una fiscalía pondere si es que hay elementos de crimen y si los hay eso lo remita al coordinador nacional y ya el coordinador nacional verá pues si esto realmente es o no un crimen organizado eventualmente y va pasado varias veces ¿no? el doctor Jorge Chávez ha rechazado no esto no es una organización criminal y bueno definitivamente hay que cuidar ese 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 tema ¿no? eso es un un tema muy muy este muy importante yo diría yo podría usar un un neologismo ¿no? algo así como crimen organizadear si se me permite disculpen ustedes el neologismo que sería análogo a terruquear ¿no? a propósito de las protestas sociales que lamentablemente dejaron muchas personas muertas este verano bueno las personas opuestas a las protestas que ha habido durante este verano han tenido esa costumbre todo el que salía a protestar es un terruco ¿no? y eso pues repito un poco serio es bastante estulto eso de decir todo el que salía a protestar es terruco ¿no? se llama terruquear ¿no? porque eso le quita seriedad eso le quita seriedad al terrible cargo de terrorismo o sea si vamos a imputarle a alguien terrorismo tiene que ser un motivo serio pues no no es que no te gusta que protestes entonces lo llamas terrorista pues entonces es igual acá no me gusta que me hayan hecho este daño económico entonces es una organización criminal ¿no? porque estoy así amargo estoy picón estoy rabioso de que me hayan hecho ese delito este lo voy a llamar pues este crimen organizado entonces no hay que tener cuidado con eso no cualquier cosa es crimen organizado en algunos casos es una mera coautoría simplemente hay varios coautores o autores en algunos casos se trata de varios autores no de coautores sino de varios autores concurso de autores entonces hay que tener prudencia con ese tema por eso existe el principio de subsidiariedad a ver quiero ver donde más había algunas observaciones Jan Pérez Morales doctor buenas noches en relación al elemento temporal ¿cuál es el tiempo que debe perdurar una relación criminal pues se considera como tal es decir estamos hablando de años meses queda libre digerción del colegiado no se trata de vocación de permanencia o sea no es que si dura una semana no lo es y si dura ochenta y dos años si lo es no se trata de que la intención de los delincuentes haya sido permanecer en el tiempo por lo menos un tiempo indeterminado ¿no? no ese tiempo repito concretamente puede haber sido muy largo puede haber sido muy corto estamos hablando de la intención y por supuesto nada es eterno nada dura para siempre entonces una organización no va a durar toda la vida obvio en algún momento se deshará lo que estamos hablando es de la intención de los creadores ¿no? si la intención de los creadores no ha sido poner una fecha fija o una condición fija cuando logremos tal fin nos deshacemos ya entonces si estamos hablando de una organización aunque duren un mes pero la intención de ellos era permanecer un tiempo indeterminado en el tiempo repito indeterminado no quiere decir infinito porque nada es infinito ¿no? hago la analogía Jan Pérez con siete veintiocho plazos indeterminados siete veintiocho plazos indeterminados que ahora es un tesoro ¿no? cuantos no quisieran tener un contrato siete veintiocho plazos indeterminados este no es pues indeterminado quiere decir que va a durar toda la existencia no quiere decir que esa persona sea jubilar en ese puesto de trabajo no sé en algún momento abrirá un negocio conseguirá un trabajo mejor y renunciará o tal vez incluso incurra pues esperemos que no en una causal de despido y lo lo separarán pues entonces pero oye pero mi contrato era indeterminado sí pues indeterminado quiere decir eso que cuando lo estatuimos no estábamos pensando en que finalice o no estábamos poniéndole un momento de terminación pero que va a terminar en el futuro todo va a terminar en algún momento en el futuro por supuesto empezando por la causa más común la muerte ya entonces en ese mismo sentido ¿no? tiene que ser indeterminado en el mismo sentido de un contrato siete veintiocho plazo indeterminado no que dure mucho no que dure poco sino no estamos pensando en ponerle un fin esa es la idea a ver ¿qué más? Jesucristo familia no bueno creo que ya hablamos de la virtualidad Iván Franklin está comentando el tema de la de la férrea disciplina que tenían pues los senderistas ¿no? disciplina maniática estulta por cierto que llevaba pues a ese fanatismo ¿no? sí, eso ya lo dije José de Norma dije que ya no se llama Sendero Luminoso sino Partido Comunista Militarizado del Perú sí, ya lo había dicho Abel me ha mandado unas palabras muy emotivas pero por por interno muchas gracias Abel sí, en efecto Luis Kevin ley seca ¿no? la ley seca se llama eh sexto aceituno sí, lo que pasa es que el tema como ya lo hemos visto en la tabla del Word de la Comisión de Palermo la intención es la intención de toda organización criminal es lucro entonces en ese sentido estamos hablando de negocio negocio ilícito por supuesto pero sí negocio o sea no se hace a diferencia del hacker ¿no? el hacker puro no el que pertenece a una organización que quiere quitarle el dinero a las personas de su cuenta bancaria no, no, no es otra cosa no, el hacker el chiquillo porque usualmente es una persona muy joven con un coeficiente intelectual muy elevado un monstruo en computación por ejemplo ese no lo hace por un tema o sea ¿qué hago yo? ¿qué gano yo? poniendo el concierto a los Rolling Stone en Río de Janeiro en 1998 creo que fue el concierto más multitudinario de rock de la historia del universo creo que de cerca de un millón de asistentes y todo pagado por la Municipalidad de Río de Janeiro el más grande concierto de rock nunca realizado ya pongo ese concierto el concierto de los Rolling en 98 en Río es la página web de la CIA ¿qué gano yo con eso? nada ¿no es cierto? o sea ¿por qué lo hice? porque me ensancha el ego ¿no? alimenta mi vanidad o sea demostrar que yo soy tan capaz en computo que puedo hacer eso ¿no? entonces claro pero fuera de estos gatos locos si esto el tema de la organización criminal se hace normalmente por un tema de ganancia económica ¿no? Edgar Benítez dice es una especie de consorcio de organización criminal sí pues claro es un consorcio el racimo estamos hablando de Edgar Benítez es un consorcio o son varias organizaciones ¿no? y si dijéramos que son varias organizaciones que tengan un mismo líder o dos mismos líderes Edgar Benítez sería una mera coincidencia ¿no? sería una mera coincidencia justo el acuerdo plenario del 2006 4-2006 que teníamos en la Talent World justo hablaba de eso ¿puede una persona pertenecer a varias organizaciones? y la respuesta del acuerdo plenario es que sí una única persona puede pertenecer a varias organizaciones ¿no? entonces claro Cuellos Blancos nos hace pensar en una no en varias porque tienen un hilo común ¿no? el hilo común es el mundo judicial entonces los cuatro giros del negocio que les he contado todos giran alrededor del mundo judicial entonces como todo gira alrededor del mundo judicial se ha tendido a ver que es una organización con varios giros del negocio no cuatro organizaciones distintas ¿no? Fran Oliver no no solo se pueden se investigan es habitual la fiscalía bueno más que en crimen aunque también ha habido fiscales en crimen en casos de corrupción definitivamente ahí se no solo en casos de corrupción también el caso el cuatro veinticuatro el cuatro veinticuatro el co-penal no es un caso de corrupción pero también motiva que un fiscal pueda ser procesado y sí pasa pasa así Fernando Villagra pregunta si en extinción de dominio se pueden aplicar técnicas especiales investigación no la extinción de dominio no es un tema penal ni procesal penal es un tema básicamente procesal civil Julián Terán Velázquez claro está vinculado Fernando con un hecho delictivo pero el proceso de extinción es de derecho civil básicamente a ver Julián dice si son varios imputados por distintos delitos que no están en la lista que no organizados sin embargo uno de ellos se le imputó un delito que si se encuentra en la lista puede sí sí se puede la ley expresamente prevé esa posibilidad Edwin se menciona el caso 160 2014 el caso de la centralita de Joaquín Álvarez pero no sé exactamente por qué has mencionado eso Edwin tal vez otro caso de racimo no 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 tal 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 puede ser otro caso de racimo Abel ha mandado un mensaje lamentablemente secreto bueno voy a tener que compartirlo si la fiscalía común tipifica los actos encontrados como de criminalizado el fiscal superior podría estimar la premisa sí ya eso sí ya lo había respondido el doctor Jorge Chávez no sólo ha rechazado no sólo puede rechazar de hecho ha rechazado varios traslados que le han hecho las Fiscalías Comunes diciendo doctor Jorge Chávez esto es crimen organizado por favor encárguese usted y el doctor Chávez ha dicho no esto no es crimen organizado y es porque no cumple los requisitos de la ley 30.077 tan sencillo como eso Santiago Luque habla de hay mucho racismo entre los peruanos sí es uno de los males emblemáticos y sí eso podría explicar Santiago este fenómeno que hemos llamado el terruqueo Omar César dice los delitos cometidos fuera de la 30.077 pero que están dentro de la lista de dicha ley serán procesados como concurso real de delitos uno porque viene organizada y otro por delito previo cometido fuera por cometido fuera de esta ley precitada si el delito previo se comete dentro de la organización criminal si está en su ley previsto por el delito de la organización criminal será correcta esta afirmación a ver Omar César ni organización criminal ni banda 317 ni 37B no están no están por si acaso en la lista de delitos de la ley 30.077 ¿no? aquí hablamos de un listado de delitos ya ¿qué resulta qué pasa con este listado de delitos? a ver ¿qué le ponemos acá? ya un fucsio coquetón ya dentro de este listado de delitos no está 317 ni 317A no están entonces ¿qué pasa? si se comete 317 y 317A perdón 317B no perdón 317 no 317B es otra cosa ya si se cometiera 317 y delito informático entonces ese caso en que hay personas que por concurso real han hecho 317 y han hecho delito informático entra la ley 30.077 no por el 317 que repito el 317 no está en esa ley entra por el delito informático y lo mismo trata si se realiza trata dentro de una organización ya el haber formado la organización es 317 y hace concurso real con trata y eso va a entrar en la ley 30.077 sí pero no va a entrar por el 317 va a entrar por trata entonces esa es una distinción que quería hacer nuestra ley así que y por eso es el ejemplo del aborto si hubiese una organización dedicada sistemáticamente a abortar entonces claro si se forma una organización para cometer abortos 317 y cada uno de los abortos que esta organización realizaría sería pues tantos delitos cuanto abortos se hayan cometido habría un concurso real pero ya lo que habíamos dicho ese caso no entraría en la ley 30.077 porque ninguno de los dos tipos está en la ley 30.077 organización criminal no está en la 30.077 y aborto no está entonces no entraría tendría que ventilarse como un proceso complejo ¿no? pero no 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 bajo el esquema de crimen organizado a ver a ver Santiago Luque hizo una observación es estructural supongo que se estaba refiriendo al racismo espero a ver Edwin dentro de la estructura criminal la fiscalía en su calificación puso acusar 10 periodistas como el aparato de prensa si se está refiriendo a pollos blancos sí probablemente no no tengo los detalles pero sí creo que ha habido periodistas que están involucrados el crimen organizado opera mientras existan las condiciones bueno también puede ser que la organización se deshaga o sea sí existen las condiciones pero los integrantes de la organización Abel ya no quieren cometer el delito ya se quiere indicar otra cosa entonces o puede haber peleas entre ellos entonces ya la organización se disuelve a pesar de que las condiciones todavía siguen dadas ya René Raúl de esa sí y me preocupa un poco René Raúl porque mi clase de hoy ha empezado haciendo esa distinción y bueno bueno quiero pensar que has entrado después de que yo empecé a a disertar ¿no? porque eso lo empezamos explicando es la primera explicación que a ver Edwin por haber emitido durante programas actividades ah ya ya los periodistas ya claro entonces sería otro giro del negocio ¿no es cierto? otro giro del negocio es la propaganda exactamente igual que Sendero sí también se había encargado líderes que tenían cierta capacidad de mando para propaganda en Sendero entonces igual acá Edwin nos está poniendo el caso de César Joaquín Álvarez en ese momento no era no era gobernador en ese momento era presidente regional este de Ancash ¿no? sí dentro de la organización había sí un grupo de personas que que le hacían la propaganda ¿no? René Raúl Dessa dice la pregunta si puede considerarse el crimen organizado como derecho penal del enemigo no derecho penal del enemigo es considerar que el procesado no tiene derechos sobre todo no tiene derechos procesales entonces si es que al procesado no se le da derechos procesales ahí estamos hablando de derechos penales del enemigo el ejemplo clásico de esto es los presos de Al Qaeda en Guantánamo ¿no? son personas que varios han sido capturados en 2003 al comenzar la 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 el operativo justicia infinita es el operativo de venganza de los Estados Unidos por el atentado de las Torres Gemelas y el 2003 empezaron a ser capturados líderes de Al Qaeda que fueron llevados a las cárceles de Guantánamo esa gente ha estado hasta el 2013 2015 sin visitas sin contactarse con un abogado sin que les digan cuáles son sus cargos y sin que sean juzgados simplemente presos nada más entonces no se les reconocía el derecho a contactarse con sus familiares o o comunicarles a sus familiares que están detenidos y donde están detenidos fuera ese derecho el derecho a contar con un defensor fuera ese derecho el derecho a que su situación de detención sea decidida por un juez competente de acuerdo con las reglas del debido proceso fuera ese derecho el derecho a un juicio oral público contradictorio fuera ese derecho derecho a ser comunicado en la razón de su detención fuera ese derecho eso se llama derecho penal del enemigo y no es el caso no es el caso René Raúl te podría decir que más bien acaso acaso los procesados más o mejor defendidos del Perú sean los procesados de crimen organizado si estamos hablando de los casos más graves de crimen organizado René Raúl esa gente se contrata a los abogados que 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 funcionan a los estudios de abogados que funcionan en esas grandes casonas de San Isidro donde hasta el perro de vigilancia tiene aire acondicionado en su caseta donde los abogados llegan en BMW Audi Mercedes esos son los abogados que contratan los procesados por lo menos de los casos más graves de crimen organizado entonces decir que esa gente no les dejan ejercer sus derechos o al contrario creo que son los mejores que los que mejores ejercen sus derechos procesales a ver Johnny Jaime no opera la legítima defensa pues un delito de mera actividad bueno no hay delito criminalizado hay un delito de organización criminal pero cuál sería la situación de legítima defensa no entiendo cómo podría darse un tema de legítima defensa en organización criminal tal vez si nos pones un ejemplo Johnny Jaime podríamos entender mejor un poco la idea Cerali pregunta cuántas veces se puede prolongar ya a ver la casación de Keiko le puso plazo a las diligencias preliminares creo que es la casación 618 2018 si no recuerdo mal disculpen no tengo ahora el número exacto pero es la casación de Keiko a ver no sé si acá mi juego penal tiene el tiene la jurisprudencia y resulta que este a ver 337 que cuánto puede durar las diligencias preliminares de de crimen organizado esta casación de Keiko dijo 36 meses era una norma análoga a dos consideraciones de que ya había habido jurisprudencia uno del caso de Joaquín Álvarez ¿no es cierto? el caso de Joaquín Álvarez fue la casación 144 2012 Ancash casos complejos las diligencias preliminares duran 8 meses ¿por qué duran 8 meses? porque la investigación preparatoria dura 8 meses la investigación preparatoria formalizada dura 8 meses ¿cuánto dura las diligencias preliminares simples? bueno duran 4 meses ¿por qué duran 4 meses? porque el plazo base de la investigación preparatoria dura 4 meses ¿no es cierto? y eso está en la casación 3 3 11 perdón 318 2011 Lima entonces ahí está el el tema de la de la duración vamos a ver si está por aquí Jesucristo 599 2018 la casación de Keiko y ahí se habla de que las diligencias preliminares de crimen duran 36 meses o sea 3 años luego la 30 mil 77 nos dice que el plazo base de diligencias preliminares de crimen es 36 meses y estas se pueden prolongar hasta 36 meses más pero si el señor fiscal quiere prolongarlas las va a prolongar bajo control judicial o sea no es que el fiscal decida prolongarlas sino que va a pedirse a la juez y el juez obviamente tiene que hacer las ponderaciones del caso el test de proporcionalidad no es cierto el test de necesidad idoneidad perdón idoneidad es el primero no es cierto el test de idoneidad el test de necesidad y por último el test de proporcionalidad propiamente dicho y de acuerdo con eso el juez puede dar hasta 36 meses no tiene que dar 36 meses entonces hipotéticamente solo puede haber una prórroga lo que pasa es que pasar de diligencias preliminares a formalizar no es una prórroga es simplemente que se pasa a otra subetapa y eso no es técnicamente una prórroga solo hay una y esa prórroga la decide el juez y puede ser hasta 36 meses no tiene que ser necesariamente 36 meses así que hipotéticamente una investigación de crimen organizado puede durar 9 años ¿no? 3 años de diligencias preliminares 3 años de este de el plazo base de la investigación por la tarde formalizada y una eventual prórroga de hasta 36 meses ¿no es cierto? bien ¿qué más? en la universidad me enseñó el contrato que fue mi afectante penal el doctor Dante Farro Murillo que fue fiscal de ANCAS y fue tenido por vinculación con César ¿alguien? podría decir en qué quedó el caso y qué fue el doctor Dante hasta donde yo sé creo que fue condenado el doctor Dante en estos municipios que elaboran leyes de frango de ley para que operen en organizaciones criminales que son limitadas por órganos de control interno intervienen pueden avanzar ah bueno no la autonomía Abel no está hecha para cometer delitos pues no si se puede usar el aparato del estado para generar una organización criminal de hecho eso ya ha sucedido ya ha sucedido en nuestro nuestro país entonces si una organización criminal se puede montar sobre una estructura oficial del estado me permitirán una analogía quería preguntarles doctores han visto por si acaso Blade Runner dos mil cuarenta y nueve una película de hace cuatro o cinco años que ya la están pasando en la tele de vez en cuando la pasan en la tele y creo que está en Netflix una cosa así con Ryan Gosling el que hizo de Ken en la película de Barbie con ese mismo actor y con Harrison Ford que fue el protagonista de la primera parte de la película en mil novecientos ochenta y dos ninguno de ustedes había nacido ¿han visto esa película? Blade Runner dos mil cuarenta y nueve se llama la película Carolina ¿sí? ya Marcelo si la ha visto ¿alguien más la ha visto? ¿no? ¿sólo Marcelo? Gustavo ya aleluya hay una escena muy bonita que me va a permitir oh Jesucristo ya a ver un ratón ah Nicole Nicole también la ha visto qué bacán a ver eh ah ya eh Luis Kevin ya lo ya lo escribió bueno yo lo voy a repetir es una joya hay una escena muy muy tierna de un programa de inteligencia artificial este programa de inteligencia artificial eh ha recibido una forma femenina y la forma femenina es de la bellísima Ana de Armas la actriz cubana ya radicada en Estados Unidos entonces eh como es un programa de inteligencia artificial genera un tema eh ay Dios mío creo que le escribí sí le escribí en ah sí le escribí un mensaje por favor les pido no me manden eh mensajes personales porque primero se trata de compartir todos y segundo cuando respondo este respondo al último que me escribió en privado pues no y la idea es que escribirle a todos y ahora sí escribo a todos en nombre de la película muy bien eh Ana de Armas se enamora porque es un programa de inteligencia este artificial entonces desarrolla la capacidad de enamorarse y se enamora de su dueño Ryan Gosling el de el Ken de Barbie y como está enamorada quiere tener sexo con el hombre que ama pero ella es un holograma o sea un conjunto de rayos católicos que se proyectan desde un proyector con la forma de una mujer pero no es otra cosa más que eso es una suerte de luz en forma del cuerpo de una mujer pero es solo eso un conjunto de cátodos de fotones con forma de una bellísima mujer entonces ¿cómo hace ella para hacer el amor con con su amado? lo mismo que pasa con cuando se toma una estructura del Estado y encima se monta una organización criminal entonces los que han visto la película Blade Runner dos mil cuarenta y nueve me entenderán perfectamente Ana de Armas contacta con una señorita Meretriz Meretriz que incluso Ryan Gosling ya había conocido algunos días antes entonces ¿cuál es la idea? que este conjunto de rayos de luz que sella Ana de Armas coincida con el cuerpo de la Meretriz o sea los ojos de Ana coinciden con los ojos de la Meretriz las manos de la Meretriz con los ojos de Ana los brazos todo y cuando digo todo es todo entonces claro el tipo Ryan Gosling tiene sexo con la señorita Meretriz pero como está sincronizada con Ana de Armas bueno entonces está teniendo un poco hace el amor con las dos ese acto de Ana metiéndose dentro del cuerpo de la Meretriz eso es una organización criminal que se forma a partir de una estructura estatal por ejemplo una municipalidad entonces la municipalidad tiene una estructura jerárquica obviamente la cabeza es el alcalde podemos tomar también un gobierno regional entonces obviamente el gobernador es ¿no es cierto? ejemplo de municipalidad pasó hace varios años con un gordito bonachón que fue alcalde de la victoria antes de que lo capturaron en la noche con un tremendo operativo a las 3 de mañana se metieron a su casa la policía encontró millones de soles ahí guardados el tipo era un mafioso pero total entonces ¿qué había hecho él? exactamente lo de Ana de Armas con la Meretriz en Black Runner 2049 o sea había hecho coincidir la estructura de la municipalidad los mandos organizativos de la municipalidad con una organización criminal entonces este conjunto de funcionarios cuya función oficial era función pública gerente comercialización gerente defensa civil gerente seguridad qué sé yo empezaron a actuar criminalmente y a usar su don de mando el poder de mando que tenían como gerente comercialización gerente seguridad etcétera para dar órdenes a los integrantes a los trabajadores de la municipalidad para que cometan delitos entonces se unieron esas dos estructuras ¿no? una estructura estatal se unió a una estructura criminal y se duplicaron ¿no? en el sentido repito de que quien era el cabecilla máximo de la municipalidad o del gobierno regional en el caso de César Joaquín Álvarez era también el líder de la organización criminal ¿no? los que tenían un segundo nivel de mando en el gobierno regional o en la municipalidad también eran los que tenían el segundo nivel de mando en la organización criminal ¿no? los que eran digamos mandos medios en la estructura municipal o en la estructura regional eran también mandos medios en la organización criminal pero no tiene que ser así bueno Abel ha puesto el nombre del del señor de la victoria ¿no? que era un gordito bonachudo su carita simpática parece un gordito buena gente era tremendo cocodrilo bueno entonces este en otros casos no sincroniza ¿no? ya se trata de otro tema y en parte ha sido el caso este de Cuellos Blancos ¿no? algunos giros del negocio Cuellos Blancos no remedaban la estructura de un ente estatal en otros casos sí si hay algo parecido por ejemplo magistratura así que una fiscalía por ejemplo también ¿no? o sea el fiscal a cargo del de la fiscalía es el líder de la mafia ¿no? ¿no es cierto? este y bueno quienes son sus adjuntos son el segundo nivel de mando de la organización ¿no? y también ¿no? debajo los asistentes de función fiscal ¿no? obedecen a los fiscales adjuntos ¿no es cierto? y debajo están los asistentes administrativos y esa misma estructura ¿no? de quién manda a quién se sigue tanto en la organización criminal como en la estructura estatal en otros casos no y en otros casos se hacen organizaciones especialmente criminales con otra estructura que no obedece la estructura de una organización jerárquica del estado entonces puede haber esas dos variedades ambas por supuesto forman un crimen organizado y pueden formar el tipo penal de organización criminal ambas ¿no? entonces le puedo imputar tanto el tipo penal de una organización criminal si es que toda la municipalidad toda la fiscalía todo el gobierno regional han hecho ese ensamble que hizo Ana de Armas con la Meretriz repetir los mandos las estructuras jerárquicas las líneas de comunicación etcétera etcétera como esos casos en que se forman cosas que son digamos aparte que tienen líneas de mando distintas que tienen autoridades oficiales algunas de las cuales no son parte de la organización no es cierto porque ya se crea otra organización paralela por eso los hechos de corrupción que van del 382 al 401 del Código Penal están en la ley 30.077 ahí está cohecho por ejemplo ahí está colusión por ejemplo y estas están en la ambivalencia marcada con celeste turquesa o sea puede haber un cohecho puede haber un tráfico de influencias dentro de una organización y fuera dentro de una organización y ya saben ustedes cómo es que esto puede concurrir en en este en esta doble dimensión del crimen organizado la dimensión procesal que es un régimen especial y la dimensión organizacional el tipo penal de banda voy a volver otra vez al artículo del ejes nos dice de manera residual que este falta alguno de los elementos cuáles son los elementos el tipo penal tiene una serie de elementos que no son todos los cinco que ven ustedes aquí están viendo ahorita el Word perdón el el SPIG o siguen viendo el artículo del ejes a ver vamos a ver qué me dice el chat ya se cerró el SPIG muy bien entonces tenemos tres o más personas es un elemento carácter estable permanente o por tiempo indeterminado lo que les decía no lo que les decía no tiene que ser necesariamente para toda la vida es una estructura que dure cuarenta años puede durar meses puede durar semanas días no sé el asunto es cuál era la voluntad de los organizadores entonces ya tenemos dos primero un número mínimo de personas tres segundo un carácter estable que no quiere decir para toda la vida no quiere decir cuarenta años no la idea de los que crean la organización era un tiempo indeterminado división de tareas ¿no es cierto? entonces ya va tercer elemento destinada a cometer delitos cuarto elemento entonces para la ley los elementos son cuatro ¿qué nos dice el tres diecisiete B? ¿qué nos dice sin reunir alguna o algunas de las características de la organización? todas las características pueden faltar menos una obvio ¿cuál es la característica que no puede faltar? evidentemente ¿cuál es la característica que no puede faltar? destinada a cometer delitos porque si es una organización de tres o cuatro personas y es estable si se reparten tareas pero su fin no es hacer delitos entonces no estamos hablando de una banda estamos hablando de un club de amigos ¿no es cierto? un club social obviamente la banda si tiene que tener el destino de cometer delitos o sea estamos hablando de que falte alguna de las otras características que no sea destinada a cometer delitos eso obviamente tiene que suceder ¿no es cierto? muy bien pero como vemos la el doctrina que la apelación cero seis dos mil dieciocho uno ha tomado esto de la doctrina la doctrina habla de más elementos son cinco elementos entonces cuando banda dice le falta uno de los elementos ¿a qué elementos estamos refiriendo? ¿nos estamos refiriendo a los cuatro elementos de el tipo penal tres diecisiete o nos estamos refiriendo a alguno de estos cinco elementos que ustedes pueden ver aquí ¿no? ese es un tema muy interesante como vemos la diferencia es elemento cinco ¿no? la estructura jerárquica ese ese sería el el elemento digamos la mayor parte de nuestras jurisprudencias sí incluye la estructura jerárquica de tal manera que una banda puede ser una banda que no llega a la organización porque no tiene tres o más es menos es banda porque no se organizó con una duración indeterminada una vez más doctores indeterminada no es eterna no es para toda la vida no es varios años una vez más para que para que quede claro indeterminada es que cuando nos organizamos no estábamos pensando en el final ya sea que el final llegue diez años después llegue diez semanas después llegue diez meses después o llegue diez horas después ¿no? pero el asunto es que la organización no estaba pensando en un fin de sus actividades cosa distinta por ejemplo si es que se dice vamos a hacer un fraude electoral para poner a fulano como gobernador regional o a fulano como alcalde entonces todo lo que se organice todo lo que se haga todo lo que se maquine para que todos los fraudes los sobornos los asesinatos que se hagan para que esta persona sea elegido alcalde o gobernador regional no formarán una organización porque no es por parácter permanente pues ya su propia fundación ya está diciendo nosotros nos deshacemos el día que fulano de tal se consagre como alcalde o como gobernador regional y este tal vez ahí se forme otra organización para hacer las colusiones los cohechos ese es otro tema pero si el fin de la organización era simplemente poner a esta persona del gobernador o del alcalde entonces no podría formar una organización el elemento teleológico o sea la finalidad pues es obviamente cometer delitos bueno Abel no 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 hablé necesariamente congresista hablando de alcalde o no regional justamente por este tema de de la prioridad ante juicio que tiene un congresista ¿no? el tema de la distribución de roles una organización criminal que se respeta no todos hacen todo y el mejor ejemplo ha sido Sendero Luminoso Sendero Luminoso y ahí si me refiero a Sendero Luminoso no me refiero al Partido Comunista Militarizado del Perú sí tenía como dije roles distintos y además por región o sea repito un entrada de propaganda era uno distinto de defensa legal era otro distinto de abastecimiento de armas ese era otro distinto de el que daba asistencia legal a los detenidos distinto de el que daba asistencia médica a los heridos en los atentados distinto de el que era el pelotón de aniquilamiento ¿no? este etcétera y eso por región ¿no? uno uno para Ica otro para Apurímac otro para Ucayali etcétera 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 y la estructura como decíamos es algo más complejo simplemente que haya un capo un jefe y subordinados ¿no? hay niveles de mano una organización criminal que se respeta tiene niveles de mano ¿no? eso es lo que hace la diferencia a ver vamos a ver hay algunas preguntas ah pero Gerali la he escrito en privado a ver voy a copiar la pregunta de Gerali a a ver el botón es esto no puedo pegar esto sí bueno realmente me crea un poquito de problemas doctores con con el tema de mandar mensajes en privado por favor manden los mensajes para todo el mundo ya a ver esta pregunta es de Gerali ahora vamos a ver disculpe en un proceso que se imputó que no organizado y extorsión en este caso si el ministerio público decide hacer un allanamiento y encuentra municiones en una de las casas que llanaron sin embargo las organizaciones no llegan a explicar qué relación tienen estas municiones con el delito de extorsión solo añaden delito pero no explican cómo se utilizaron las municiones para extorsión y el delito que no han organizado porque para este delito no se llegó a utilizar ningún tipo de amenazas con estas municiones ¿cómo puedo vincular el delito a tenencia legal de municiones delito de extorsión? uy bueno ese es un tema de caso concreto no podemos asesorar casos concretos tendría que ser una consulta de tipo académico ¿no? a ver ¿qué más? Abel fraude electoral en mi caso ni lo tocan aclaro bueno ya aclaramos que no no puse a propósito no puse el ejemplo de del del congresista por esa razón que que habíamos expresado ¿no? a ver miren la casación perdón el recurso de la realidad dieciocho cero dos Lima no habla de cinco elementos cuatro elementos ¿no? un tema muy interesante y una cosa que sí me parece muy importante es este recurso de nulidad quince siete dos dos mil diecinueve Lima Alfredo Jesús Alpaca no no es que se pueda convertir o sea o es una banda o es una organización lo que puede haber es errores ¿no? o sea el fiscal puede llamar banda a lo que es organización o puede llamar organización a lo que es banda ¿no? eso podría suceder ¿no? pero no es que la naturaleza le cambie ¿no? sino es que puede haber errores en la en la calificación ¿no? muy bien quería incidir sobre la tercera jurisprudencia de la tercera sentencia que está citando legis punto p es el recurso de nulidad quince siete dos dos mil diecinueve Lima la organización criminal existiendo a concierto para delinquir los norteamericanos por si acaso doctores tienen una cosa que se llama conspiración conspiración es no me refiero a la definición por si acaso no me refiero a la definición me refiero a la situación me refiero a la operatividad es algo análogo a nuestra tentativa qué pasa con nuestra tentativa tentativa es una categoría normativa que se aplica a cualquier delito bueno por lo menos a los delitos de resultado se supone los delitos de mera actividad no pueden tener tentativa aunque hay varios casos de delitos de mera actividad que tienen tentativa y hay esta sentencia de tentativa por ejemplo tentativa de violación sexual para la doctrina violación sexual es un delito de mera actividad no tiene tentativa muy bien bien entonces es el caso de conspiración entonces esa categoría conspiración se puede aplicar a cualquier delito conspiración para el homicidio conspiración para el tráfico de drogas conspiración para lo que usted quiera conspiración conspiración es lo que dice la jurisprudencia tres concierto para delinquir o sea ponernos de acuerdo para cometer un delito y la pregunta es si ponernos de acuerdo para cometer un delito es organización criminal y no no lo es la mejor definición sin duda ha sido dada es una definición académica obviamente no es que se pueda tomar al pie la letra ha sido dada por el doctor César Nakazaki el doctor Nakazaki dio una definición magistral de lo que es una organización criminal él dice una organización criminal es una sociedad anónima cuyo objeto social es cometer delitos entonces es un delito que se llama de organización el delito de organización criminal es formar organizar un grupo humano preparar al grupo para que opere cometiendo delitos entonces no es lo mismo que nos pongamos de acuerdo por cometer delitos no es crear un grupo humano destinado a cometer delitos entonces no se trata de mañana vamos a robar la casa tal tú nos llevas hasta allí en tu taxi tú no te olvides de traer las armas tú te vas a quedar en la puerta vigilando y nos pasa la voz y viene alguien tú vas a ir conmigo al segundo piso a buscar entre cómodas y los muebles del segundo piso la joya dinero etcétera que haya por ahí este usted y ustedes se encarga de tener a las personas en el primer piso de la casa en la sala boca abajo sin que hablen ni griten ni no por el estilo apuntándolos con un arma si grabáramos esta conversación qué es lo que estaríamos grabando estaríamos grabando un concierto para delinquir un ponerse de acuerdo para cometer delitos qué sería captar una organización criminal sería repartirnos roles de manera indeterminada para el futuro o sea no es que mañana vamos a saltar la casa de la calle tal número tal no no vamos a dedicarnos a robar y cuando vayamos a robar tú siempre nos vas a conducir tú vas a usar tu taxi y nos vas a dejar a 30 metros del lugar del robo tú siempre vas a hacer campana tú siempre vas a estar en la puerta dedicado a ver si viene o pasa algo ya tú y tú van a ir al segundo piso de la casa a extraer joyas dinero etcétera etcétera y tú y tú se van a dedicar a este mantener a los rehenes quietos y detenidos en las salas de la casa entonces si ya se están distribuyendo roles no para un acto criminal sino ya en general vamos a cometer robos así en general eso es generar una organización criminal asignar roles no para un delito en concreto sino para un grupo indeterminado de delitos futuros entonces esa es la la claro no son actos ejecutivos de los delitos René en efecto de los delitos pero eso de repartir ese rol tú siempre vas a ser el chofer tú eres el que trae las armas tú eres el que va a hacer la campana etcétera ya son actos ejecutivos del tipo penal de organización criminal o sea son actos ejecutivos del 317 pero obviamente no son actos ejecutivos de los actos delictivos que se van a realizar dentro de la organización ¿no es cierto? ese es otro ese es otro tema ¿no? bien y finalizamos con una observación de Abel del sistema gota a gota gestado puestos angelitos extranjeros traficados como bien organizado hasta donde tengo entendido sí no 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 llevo ese caso no tengo los detalles pero hasta donde sé sí está habiendo imputaciones sobre la ley 30.077 bueno con esto doy por finalizada mi intervención les agradezco bastante su paciencia